Con este ejercicio vamos a trabajar sin mancuernas porque el arquero se me está pronto quiso ¿No es cierto? Se va a suceder para que tengamos fuerza en este puño Se va a suceder para que tengamos fuerza en este puño Se va a suceder para que tengamos fuerza en este puño Se va a suceder para que tengamos fuerza en este puño Se va a suceder para que tengamos fuerza en este puño Se va a suceder para que tengamos fuerza en este puño Se va a suceder para que tengas fuerza en este puño Aquí es Tina Dos Ok Es que te roban todas las piernas, me ponen en medio Para que el pasarte con las piernas Preparada, chica Acáme Que me Pointe a la espera Muchos manos Muchos manos Esas calorías, nenas, piénsalo Poderéis, podréis, podréis Podréis Podréis